¡Suscríbete! ¡Uperror! ¡Remate! ¡Salomón! ¡Gol! ¡Venezuela! 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 ¡Gol! 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 ¡José! ¡Salomón! ¡Rondón! ¡El gol venezolano! ¡José Salomón! ¡Rondón! ¡Sí! ¡Importante gol de Venezuela! ¡Importante gol de Salomón! ¡Rondón para poner arriba Venezuela! ¡Sobre Estados Unidos! ¡Salomón prolonga y atención! ¡Con Sabanino el disparo! ¡Impacte en el meta remoto! ¡Gol! 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 De Venezuela... En dos tiempos Jefferson En la primera el metal le dijo que no Y en la segunda dice Como de que no Y pone las redes a bailar Como de Villar aprovechando en el rebote Aparece el 10 Y a la media hora de partido Estados Unidos 0 Venezuela ya tiene 2 Hay dos momentos claves en el gol Uno es la marca que arrastra a Salomón Rondón Cuando va a buscar Abriendo juego para Roberto Levantó la cara y este perfil lo maneja con tranquilidad Y sale Roberto jugando Arriba y al medio Y ahora Junior Y ahora Tomás Y va Venezuela La pidió Rondón adelante Va Salo, va Salo, metió el cuerpo Enganchó Va a cambiar de perfil Le pegó de zurda, golazo Salomón Golazo, golazo Venezuela, Venezuela, Venezuela ¡Gol! ¡Vino Tinto! ¡Gol! 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 Goleador histórico de Venezuela Salomón Rondón con este gol A Estados Unidos Que firma goleada 3 a 0 ¡Gol! 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 ¡Gol!